Bienvenidos a Aforo espectacular desde Visage Night Club en Villahermosa Tabasco Bienvenidos, mi nombre es Faman, el reportero enmascarado Y el día de hoy tenemos dos grandes invitados Le pido a mi inseparable fémina que me haga pasar al escenario por favor A Benny, la ardilla de los teclados ¿Qué pasó mi querido ardilla? ¿Cómo estás? Bienvenido a Foro Espectacular, adelante siéntate por favor También tenemos un gran luchador tabasqueño Como ustedes saben esto es escenario de grandes luchadores Y es por eso que tenemos el gusto de presentarles a Saiko ¡Ese es mi Saiko! Bienvenido a Foro Espectacular Y adelante siéntate por favor fémina Vamos a sentarnos y vamos a empezar esta charla Con dos grandes exponentes Primero que nada Benny Ya tres semanas estás con nosotros Con grandes promociones de tu disco Y que te ha ido de maravilla ¿Qué tiene este disco que a la gente le ha encantado? Platícame Excelente, bien, como tú dices, gracias a Dios me ha ido muy bien ¿Y qué tiene este disco? Que está hecho siempre con la chispa de la música tropical Y el estilo que siempre ha manejado la ardilla de los teclados Dinos cuáles son los temas que presentas en tu disco Sí, aquí vienen 12 temas súper tropicales Aquí viene un tema que se llama Caliente Caliente Viene La Vecina Viene este... Híjole, viene el suco y suco ¿Es como que La Vecina? Sí, sí ¿Es de tu propia inspiración? No, es un cover de unos amigos Pero sí, viene súper tropical Pero sí es La Vecina Aclárame el caso, por favor Sí, sí, es La Vecina ¿Sí es La Vecina? Claro que sí Ya te quemaste, ¿eh? Ya te quemaste Ahí te está viendo La Vecina No, no, no Hermano, saludo a La Vecina Viene una melodía, un cover que se llama El Chicle Son temas súper tropicales Viene un popurrí de mambo Viene el pachulí Viene el tatuaje Viene el suco y suco Uy, súper tropical 12 temas súper tropicales Y hoy en este programa al final vamos a poner uno de tus videoclips Claro que sí Vean qué bonitos temas Muy bailables Súper tropicales Claro que sí Súper tropicales Para bailar Guapachoso Para moverse rico, rico Así como Femina baila acá todo Uy, sabroso, sabroso Bueno, mi querido Saico Oye, qué padre nombre el de Saico Me gusta ese nombre Se oye aguerrido Se oye con fuerza ¿Cómo nace Saico? Mira, pues Saico nace desde muy chico Que mis papás me llevaban a la lucha Siempre me ha gustado Y a los 15 años me dieron la oportunidad de poder entrenar Y aquí vamos con todo Muy bien Ahora, tú tienes experiencia en Monterrey Porque de hecho me platicabas Estás viviendo en Monterrey Pero eres tabasqueño Sí ¿Cómo se da esta situación? Pues mira Me voy a vivir a Monterrey Por cuestiones de la escuela, de la universidad Pero también ahí hay mucha lucha libre Ahí hay mucha lucha libre Mucha técnica Y con lo que yo aprendí aquí Me he defendido Me he sabido defender Y he llegado a las mejores arenas Como la Coliseo Y la Arena Solidaridad Ahí en Monterrey No, cualquiera La Arena Coliseo Ya estamos hablando de la catedral De la lucha libre Ahora, algo que tenemos que mencionar Es que tú eres alguien Como muchos de los luchadores Que se preocupa por prepararse ¿Estás estudiando qué? Estoy estudiando la licenciatura en matemáticas En la Universidad Autónoma de Nuevo León ¿Cómo ves Femina? Licenciado en matemáticas Y además luchador Una combinación muy extraña También Benny ya me platicaba Que se iba a meter Como estudiante de qué? De química ¿Verdad? Te ibas a meter a estudiar química Digo, para hacerle competencia a Saico Con sus contrariedades No, no es cierto mi Saico La verdad que qué bueno Es muy padre Porque además digo La lucha es buena Pero también tienes chamba ahí ¿No? Como maestro de matemáticas ¿Cómo qué? Investigador Maestro de matemáticas Y en las empresas Yo puedo servir como contador Actuario De todo Muy bien Ahora, algo importante Tu luchador Tu músico Ambientes Donde nos rodea La fama Nos rodea Las circunstancias De las mujeres ¿Por qué no decirlo? De los vicios ¿Por qué no decirlo? Claro Yo quisiera preguntarle rápidamente En tu caso, Benny ¿Ha sido algo Representativo esta situación? ¿Te ha provocado algún problema Este ambiente tan difícil? Claro que sí Mira, lo que pasa Que en esta carrera Es muy difícil Como tú lo dices Se presentan muchas oportunidades Muchas cosas Pues peligrosas Si tú quieres ¿No? Pero sí Es muy difícil Pues para nuestra familia ¿No? Que nos entiendan Nos comprendan Sobre todo Para nuestras compañeras ¿No? En esta vida En esta carrera Pues uno viaja Uno está muy lejos De la familia ¿No? Por supuesto Y eso trae problemas Es un sacrificio Grandísimo A veces hay cosas terribles Bueno Vamos a seguir Con más preguntas A Saico Le tengo por ahí otra Pero vamos rápidamente A un corte A un corte Desde las instalaciones De Visage Night Club Y regresamos a esto Que es Foro Espectacular Échale coco Y vamos a bailar ¡Eh! ¡Eh! ¡Otra noche! ¡Otra noche! Sorpréndete cada noche Impactantes eventos Cada fin de semana Como en las mejores discos Del país Visage Night Club Música Fiesta Y conceptos Que garantizan tu diversión Siempre Con variadas promociones Para tu economía Visage Night Club Sorpréndete Cada fin de semana Seguimos en foro Espectacular Vamos a continuar Platicando Con estos grandes exponentes De la lucha libre Y de la música Y hablábamos hace rato De los problemas Que a veces acarrea Esta situación De esta carrera En el caso De Saico Dime Tu novia O si has tenido Más novias ¿Han estado de acuerdo Con la lucha libre? ¿Les gusta? Sí pues mira Yo digo que La lucha libre Te absorbe mucho Mucho tiempo Por entrenamientos Entonces si la novia Quiere salir O quiere ir a pasear Pues te tiene que entender A veces Y pues afortunadamente Con mi novia No tengo ningún problema Y pues Como quiera Se tiene que aguantar Si eligió el paquete completo Ya le afloró Se tiene que aguantar ¿Te imaginas Femina? Si no ¿Qué le va a hacer? No ¿Qué pasó ahí? No No Y yo digo que no Solo en el aspecto Amoroso Que se aguante Que se aguante Y si no le aplica La desnocadora Y el martinete ¿Cómo que no? Sí No Claro que sí ¿Verdad que sí? Es una ordilla ¿Sí o no? La verdad No 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 Al contrario Todo nuestro respeto Para las damas Por supuesto Que es broma Pues sí Se tiene que aguantar Y no solo en el aspecto amoroso Nos presentamos este problema Sino también con la familia En la casa Pues tenemos que faltar Mucho Mucho de nuestro tiempo Para pasarla en el gimnasio Y pues ni modo Es el sacrificio Que tenemos que hacer Luego que les ponen Unas edetanes bien feas Y las tienen que agarrar De la mano Y pues es la chamba ¿Verdad? Luego las fanáticas Y no Bueno no Lo bueno es que no Ah dice que no Dice no no Muy bien No 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 Ya ya porque esto Se ve en todos lados Por internet Se ve en TVnet Así es que no No vaya a ser que luego Mi saico termine con su novia Bueno pues Es que bueno Que están compartiendo Estos momentos con nosotros Y oye Femina Que tanto le ves a la ardilla Se me hace que ya Te enamoraste de él ¿Verdad? Es que no te quita Mira Vela Vela No te quita la vista Mira Aguas no te vaya a morder Le digo a Benny Le digo a Benny Porque no te voy a morder Femina Muy bien Pues muchas gracias Por haber estado Con nosotros En este programa Los invitamos A que Cuantas veces Quieran venir Este es Su foro de expresión Tanto para los músicos Tabasqueños Como para los luchadores Esto que es Foro espectacular Y esperemos Tenerlos muy pronto Aquí Rápidamente Algo me habías dicho De que habías tenido Una competencia Muy importante ¿No? Si yo fui el primer Tabasqueño El año pasado En ir a quien pinta Para la corona De AAA Y este año Le toca a otros compañeros También Y eso es una competencia Muy importante Porque pone la lucha Libre tabasqueña Muy en alto Muy bien Y en lo que Femina Va rápidamente Por un regalito Que tenemos para Saico Pues vamos a despedir Este programa Recuerden que Foro espectacular Es parte de la barra De programación de TVNet La nueva forma de ver Y hacer televisión Y por supuesto También nos vemos A través de la señal De TVT Póngase de pie Y te entregamos Mi querido Saico Este pequeño reconocimiento Por parte del programa Agradeciendo tu participación Benny Muchas gracias Compren el disco De Benny Lancar ¿En dónde? ¿En Chedraui ¿En dónde más? Ya solamente En todas las tiendas Del Sol Y en todas las tiendas Chedraui Para bailar Y bueno Les agradecemos también A Visage Night Club Por habernos prestado Sus instalaciones Para la realización De este programa Y un saludo también A los amigos De Estudio 57 Los mejores disfraces Recuerden que tenemos Una cita En foro Espectacular Derecha el escuco Y ahora Ahora sí Rico 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 Este es un ritmo Caliente Pa' gozar El que lo baile Sé que le va a gustar Este es un ritmo Caliente Pa' gozar El que lo baile Sé que le va a gustar Se baila suelto Abrazadito Y con sabor Todo tu cuerpo Enseguida Entre calor Se baila suelto Abrazadito Y con sabor Todo tu cuerpo Enseguida Entre calor Sucuzucu Que rico Sucuzucu Y lo bailas Con tu pareja A gusto Sucuzucu Que rico Sucuzucu Y la ardilla Te toca el Sucuzucu Sucuzucu Que rico Sucuzucu Y lo bailas Con tu pareja A gusto Sucuzucu Que rico Sucuzucu Y la ardilla Te toca el Sucuzucu Otra vez Todo el mundo a bailar el Zucu Zucu Vamos Rico Este es un ritmo caliente pa' gozar El que lo baile sé que le va a gustar Se baila suelto, abrazadito y con sabor Todo tu cuerpo enseguida entra en calor Zucu Zucu, que rico Zucu Zucu Y lo bailas con tu pareja a gusto Zucu Zucu, que rico Zucu Zucu Y la ardilla te toca el Zucu 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 Zucu, que rico Zucu Zucu Y lo bailas con tu pareja a gusto Zucu Zucu, que rico Zucu Zucu Y la ardilla te toca el Zucu 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 Zucu, que rico Zucu Zucu A bailar este ritmo es Zucu Zucu Sucu Sucu, que rico Sucu Sucu Y la ardilla te toca el Sucu Sucu Este es el ritmo inconfundible, el ardillo de los tecores Sucu Sucu, que rico Sucu Sucu Y lo bailas con tu pareja a gusto Sucu Sucu, que rico Sucu Sucu Y la ardilla te toca el Sucu 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 Sucu, que rico Sucu Sucu Y lo bailas con tu pareja a gusto Recuerde ya La ardilla te toca el Sucu Y ahora, ahora sí Otra vez Zupa de negra Mueve la cadera Sucu 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 ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Sucu Sucu, que rico Sucu Sucu Y la ardilla te toca el Sucu 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 Sucu, que rico Sucu Sucu Y lo bailas con tu pareja a gusto Sucu Sucu, que rico Sucu Sucu Y lo bailas el rico Sucu Sucu